Después de que parecía ser definitivo ese contacto, se encuentra con la cuerda inferior, invierte el castigo la araña de plata y deja en el camino Matrix Junior. Sí, fue importantísimo el dominio de las dimensiones de este cuadrilatro de araña de plata, se salvó de ser eliminado al utilizar de manera inteligente las cuerdas y le alcanzó la energía y el oxígeno para terminar con Matrix Junior, a azotarlo y dejarlo con las lámparas. Estos movimientos importantísimos. Keith Medrano, qué grata sorpresa de este rudo. Y bueno, los lances, este Atomic Star sorprendente, después de un combate completo, llega a ser un muy buen refuerzo. Aquí el movimiento que parecía definitivo de Matrix Junior, nadie se hubiera levantado, ni siquiera araña de plata, pero le permitió la libertad de estar cerca de las cuerdas y después lo arrastra hasta el centro del cuadrilátero, le clava las rodillas y fue suficiente para eliminar a Matrix. Agradecemos a nuestro amigo el monje, nos indica luxación de codo, que se ha llevado el Divino Montana en este su debut al Grupo Internacional de Evolución. Ya se lo ha acomodado el doctor Porto Carrero, pero va a estar fuera de circulación. Sí, seguramente, esos son mejores deseos para Divino Montana, que se recupere, estos son gajes del oficio. Los luchadores profesionales sufren esto, este tipo de lesiones, son los riesgos de este deporte tan complicado. Y ha quedado el camino abierto para lo que será nuestra lucha estelar. Por la Copa High Power se estarán enfrentando el Grupo Phil Primera Generación en contra de la Segunda Generación. Por la primera, Centurión, Golden Magic, Alan Extreme, Saruman, Dynamic Black, Imposible, Comando Negro y Eterno. Sí, por representantes de la Segunda Generación, Violencia Junior, La Cobra, Serpiente de Oro, Sky Angel, Chicano, Dragón Celestial, Eitel, japonés. Y Electro Boy, a continuación, nuestra gran batalla estelar en los revolucionarios. Volvemos desde la Arena Naucalpa en el vigésimo quinto torneo de futuros ídolos de la lucha libre en TBC Deportes, esperando pronta recuperación del Divino Montana. ¡Buenas noches, Arena Naucalpa! ¡Buenas noches, este es un gusto, aquí con ustedes, la Segunda Generación! Hoy es una noche muy especial para todos nosotros, como deseábamos este día, somos un grupo lleno de juventud y hambre de triunfo. Y esta noche, venimos a demostrarles a la primera generación que ponemos con ellos y con muchos luchadores más, porque nosotros somos los mejores. ¡Ey, ey, 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 vato! ¡Esta es la mamacita! ¡Mira, vato! Este grupo va a ser fregón ese porque en él está el campeón, vato. ¡Chicano! 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 ¡Oye a la gente, vato! ¡Aquí está el campeón ese! Segunda generación, ¿quiénes son ellos? ¡Me dan risa! Hoy, mis compañeros Centurión, Golden, Eterno, les vamos a enseñar cómo se gana un torneo cibernético con toda la facilidad del mundo porque nosotros no somos los mejores, simplemente demostramos con hechos. Así es, una vez más vamos a demostrar que somos los mejores. Ya lo hemos demostrado durante 25 torneos a todos los que han pasado por aquí. Todas las escuelas han mordido el polvo a nuestros pies. Hoy, comando, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones, tú y yo les vamos a enseñar a estos chavaquitos cómo se gana. ¡Chicano! 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 ¡ ¡Hasta lucha a todos ustedes! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Por la Copa High Power del Grupo Phil Primera Generación contra Segunda Generación ¡Continuamos! ¡Con ustedes! ¡De la Segunda Generación! ¡Extro Boy! ¡El Nuevo Campeón de T.U. ¡Eyta! ¡El Dragón Celestial! ¡El Campeón Mundial de P.U.L.T.! ¡Desde la WWF! ¡El Chicano! ¡Sky Ángel! ¡Serpiente de Oro! ¡La Cobra! ¡Y Violencia Junior! Comandados por el profesor Guillermo Martínez El Temerario Infernal Son ustedes de la Primera Generación del Grupo Phil ¡El Campeón Intercontinental de P.U.L.T.! ¡El Campeón Intercontinental de P.U.L.T.! ¡Eterno! ¡El Comando Negro! ¡Imposible! ¡Dynamic Black! ¡Saruman! ¡Alan Extreme! ¡Golden Magic! ¡Y Centurión! ¡Oh! This shining city built to gold A far cry from innocence There's more than meets the eye around you Mecánica de este torneo. Dentro del cuadrilátero estarán luchando uno de cada bando de cada generación. Esperando relevo en la ceja y los demás esperando turno abajo del ring y serán eliminando hasta que quede un solo o varios luchadores de alguno de los bandos de la primera generación o segunda generación. Tomando parte de la segunda generación, Violencia Junior, La Cobra, Serpiente de Oro, Sky Angel, El Chicano, Dragón Celestial, Eita y Electro Boy. Por la primera generación, Centurión, Golden Magic, Alan Extreme, Saruman, Dynamic Blood, El Imposible, El Comando Negro, Eterno y Eterno. Réferé de este torneo, Felden Camacho, El Rubinsky. ¡Qué gran platillo! El evento estelar. Hoy en Los Revolucionarios, torneo cibernético, ocho en cada esquina, en una esquina a la primera generación, los futuros ídolos de la lucha libre y en otra esquina a la segunda generación. Y ya tuvimos oportunidad de escuchar sus comentarios, que vienen decididos a ganar o a arrebatar. Hoy en el cuadrilátero de la Nacalpan, la victoria. El recién coronado como campeón de alto impacto de DTU Eita, el campeón welter WWS Chicano, el campeón welter del Grupo Internacional Revolución Eterno. ¡Qué calidad la que tenemos en este cuadrilátero! Aquí están las figuras de los revolucionarios. Hoy en este torneo, creo que solamente nos falta Cartabrava Junior para juntar las dos grandes generaciones que han salido de estos torneos de futuros ídolos. Y como ya vimos, se alista una tercera generación. Hoy son rivales algunos que comparten esquina. Y todo ha quedado listo para iniciar con este torneo. Estarán luchando uno contra uno, se irán eliminando hasta que quede uno con vida. Así son las reglas de este torneo de futuros ídolos de la lucha libre, la Copa High Power. Y la oportunidad que tiene para iniciar el Dragón Celestial en contra de Golden Magic. Y no habrá descanso, no habrá pausas en esta batalla. Todo ya de corrido hasta que quede un bando, un luchador o dos de la misma esquina. Ya cuando todos los rivales queden eliminados. Comentabas el caso de Cartabrava Junior, otro que también pertenece a la primera generación. El Tritón, a quien le mandamos un gran saludo hasta Morelia, Michoacán, donde ahora radica Tritón. Un gran luchador y por supuesto que parte de la primera generación que tantas emociones nos brindó aquí en Los Revolucionarios. Y saludos a Tritón, esperándolo a ver próximamente en esta arena Naucalpan, ¿por qué no? El derribe que tiene sobre la pierna para el Dragón Celestial, Golden Magic. Mucho mayor estatura y un mayor físico el que tiene Golden Magic, que ya ha conseguido campeonato en esta arena Naucalpan. Por lo pronto regresando con este medio cangrejo y tiene una oportunidad muy grande para medirse con el Chicano. Así es que detalle internacional este evento que les llevamos a todos ustedes. Buscaba el cangrejo con la rendición para el Dragón Celestial, pero se recupera bien con esta cruceta a las piernas. Y ahora el candado que le estaba dando a la cabeza. Y para muchos es una gran oportunidad. En el caso de la segunda generación de vencer a la primera, sería un paso muy importante sobre estos gladiadores. Pero todavía falta el Bombero Infernal, está en una de las esquinas, Black Terry está en la otra esquina. Y ahora ataca a Golden Magic con esas patadas. Son los profesores por tradición aquí en la arena Naucalpan. Uno en cada esquina, asesorando. Y siguiendo muy de cerca cada detalle de sus alumnos más avanzados, por supuesto. Golden Magic bien contra el Dragón Celestial. Lo azota de manera efectiva contra la lona. Buen derribe que tiene. Y ahora buscando el puente olímpico. Al toque de espalda para el Dragón Celestial. La cuenta en dos segundos. Y ahora llegando con esa derribada sobre la pierna. Otra vez consiguiendo ese contacto. Otra derribada más. Se levanta el Dragón Celestial. Él le ha respondido al tú por tú. Y ahora le falta el respeto a Golden Magic. El ingreso de Violencia Junior para medirse ante Saruman. Cada duelo va a ser muy interesante. Los conocemos muy bien. Saruman ya está estelarizado. Eventos en el Grupo Internacional Revolución. Una gran escuela.